Bueno y regresamos aquí a tu programa Conéctate con TFKM Estamos muy contentos porque estamos hablando De educación, lo que nos motiva Y nos apasiona aquí en TFKM Foundation Y en Conéctate con TFKM Vamos a tener en línea Un contacto con Elena Poleo De Influence Communications Que nos va a hablar justamente de un evento Que va a haber el lunes 13 de enero Y que también tiene que ver Con el tema de la educación Vamos a confirmar que ya esté aquí Con nosotros en línea Muy buenas tardes Elena Aló, muy buenas tardes Sí, buenas tardes Buenas tardes Elena, ¿cómo está usted el día de hoy? ¿Qué tal? Muy bien, gracias Bueno, gracias por estar aquí en nuestro programa Y cuéntenos, ¿qué va a pasar el lunes 13 de enero? Bueno, el lunes 13 de enero es justamente el día Antes de que empiece la sesión legislativa en Tallahassee Con el Senado y con la Cámara de Representantes Estatal en Tallahassee Y el grupo, un grupo grande de personas que apoyan a la educación A los maestros de nuestro estado, de las escuelas públicas A los padres y también a los trabajadores que trabajan en el sistema escolar Se van a reunir y van a hacer una gran marcha Un gran meeting frente al Capitolio en Tallahassee En apoyo a los maestros durante la próxima sesión legislativa Es un tema que es bastante importante Y por eso te agradezco también que nos des el tiempo aquí hoy Para hablar también del grupo que lo está organizando Que es la Asociación de Educación de Florida Ellos son una asociación de empleados profesionales Además de maestros de nuestras escuelas públicas Representan a más de 145 mil personas en la Florida Que trabajan dentro de la educación en nuestras escuelas públicas Y es muy importante que cuando empieza ahora la sesión legislativa En la capital del estado Le demos el apoyo a estos maestros A estos trabajadores de escuelas Y por lo tanto a nuestros estudiantes Que necesitan ¿Qué es lo que buscamos? Buscamos que los legisladores Hay que darle la responsabilidad a los legisladores Para que cuando tomen sus decisiones a la hora de crear leyes Para nuestro estado de la Florida Tomen en cuenta las grandes necesidades Que tienen nuestras escuelas Que tienen nuestros maestros Y que tienen los trabajadores de las escuelas públicas Dentro del estado de la Florida Y por lo tanto esto por supuesto Afecta a nuestros estudiantes y nuestros niños Así que es por eso que se están reuniendo El lunes 13 de enero Este que viene ahora En Tallahassee En la capital del estado En apoyo a la educación Excelente Bueno, nos encanta que nos haya dado esa información Y esto es algo que podemos ver el resultado de esto Podemos ver cómo va a suceder O algo donde se pueda tener más información Sí, por supuesto Bueno, pueden visitarnos en las redes sociales Porque la Asociación de Educación de Florida Tiene sus redes sociales en español Así que pueden buscarlos en Instagram Sería el F-E-A en español Al igual que en Facebook y en Twitter F-E-A en español Y los pueden buscar ahí También pueden visitarnos por supuesto En nuestra página web Que es Pueden buscar La página web es F-E-A-Web Punto O-R-G F-E-A-Web Punto O-R-G Pero definitivamente Los invitamos a todos Que si no pueden asistir a Tallahassee Pues que nos acompañen por las redes sociales Buscando F-E-A en español En tanto Facebook como Twitter Y Instagram Así nos pueden seguir Y pueden seguir todos los acontecimientos De lo que está sucediendo En Tallahassee Y la semana que viene Que empieza la sesión de la legislatura Que es muy muy importante por supuesto Entre muchas otras cosas Para los estudiantes de la Florida Bueno Muchísimas gracias Por esa gran información Y vamos a estar pendientes De lo que va a pasar Justamente el lunes 13 de enero Que tengas buena tarde Gracias Muchas gracias Bueno Es importante Que todos nos involucremos En estos cambios Que se están teniendo Y también en las iniciativas En las iniciativas justamente Es lo que estamos hablando aquí Se están teniendo Si Ni Si Si